Música Sabía que tenía habilidades para la pintura de Chamo y en principio estudié diseño gráfico pero hubo algo importante que fue trabajar en el taller del maestro Jesús Otto ahí conocí que también existía la Juan de Reverón la escuela de arte y pues me inscribí y me creé entre caballos, vacas, pollos cuando me traen a Caracas obviamente el choque fue súper violento y justo cuando me traen fue mi adolescencia y eso fracturó mi manera de pensar y esa necesidad de decir, de denunciar algo esa pintura que empiezo a hacer que eran unos animales fue primero porque era algo que para mí me pertenecían y estos animales se fueron humanizando se fueron haciendo esta suerte de personajes que son entre seres humanos y bestias yo me crié además de las vacas y los animales con mi mamá siendo muñeco esa muñiquería marcó bastante y da sentido también a estos personajes porque en la pintura expreso muchas cosas que bueno que guardo y que son parte de mi infancia voy caminando en el taller y voy dándole vuelta a los pinceles y los tomo, los lanzo si fuese un dardo hasta que de repente hay un momento que en vez de echarlo para allá lo he hecho con la pintura y empieza la acción para mí es muy importante ese primer impulso que viene de lo visceral cuando pinto quizás veo imágenes, colecciono libros muchos libros, escucho Franco Evita, Juan Gabriel todo depende del estado de ánimo Rovi, Draco, Rosa sin duda hay muchos lugares que he marcado mi percepción de Caracas en mi adolescencia las Lomas de Urdaneta en Katia Caracas para mí era eso y el metro de Caracas el mercado San Martín que cuando me asomaba al balcón eso era una pintura para mí ese mar de colores que había creo que todos los artistas recolectamos muchas cosas sin una intención quizás de coleccionar sin una intención de guardar un poco una belleza que para ti es importante no una belleza que tú consigues en un objeto coleccionas juguetes obviamente y ahora partes de las Vespas las Lomas cuando yo iba estaba llena de estas motos era como donde dormían las motos de Caracas un momento súper importante en mi carrera fue mi primera individual segundo premio al salón jóvenes con FIA fue otro momento súper importante una vez estaba por el Caracas Hilton y la FIA se hacía allí pero no tenía como entrar porque no tenía plata yo me asomé afuera a ver la exposición traté de entrar y me agarraron y me dijeron no, 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 ¿y cuánto entraba? y ya, no pude entrar cuando gané el premio y estás homenajeado y estás dentro de la exposición siempre te trae recuerdos a esa cosa pues, ¿qué pasa? Proyecto Futuro si quiero vivir en Europa para percibir otras cosas que seguramente serán positivas para el trabajo soy Stark Ibrine pintor y artista visual soy Stark Ibrine pintor y artista visual y sí y por aquí y y y y y